¡Azul! ¡Azul! ¡Voy, ching, hing! ¡Y esta mordita! ¡Baratiti, machaca, rica, rica! ¡Zuno! Por tendencias que pedir Con la tibia de esta mentira ¡Quiero tanto! ¡Quiero tanto! ¡Quiero tanto! ¡Quiero tanto! ¡Pienso! ¡Si no vuelves y yo quedaré! Y de verdad me moriré Y nos damos, y nos damos Y nos damos, y nos damos ¡Como ganamos todos! Desde el momento que te seguimos Desde el momento que te volví, te volví a cantar a mi tres Porque te quiero ir con ti ¡San a ti! ¡La ciudadina de cada río! ¡Oye, lo cariño, lo bonita, lo bonito, lo bonito, lo bonito y lo presente esta noche! ¡Para la banditita, a la banditita y a la banditita, un buen bravo! ¡La banditita, pobra! ¡Vis, Mirene! ¡Mirévia, Poca! ¡Y! ¡Sofía! ¡Sorrio! ¡Síguero, la banditita y a la banditita! ¡El estén no chacónes de la bandita, Sánchez! ¡La banditita, la banditita y a la banditita! Y yo tengo que estar con ti Yo no canto Yo no canto Yo no canto Yo no canto Y yo no pienso Y yo y yo y yo Por que que me voy a elegir Yo no canto Yo no canto Yo no canto Yo no canto Como dice En el momento que te seguiré Mi amor, te lo brinde cantando a mi fe, porque te quiero yo por ti, para ti. Como Vicente, que pareciólo Vicente de mi lugar. Para resolver los castigos, que es la rutina que es eso, con frío, cabrón. Ay, ay, ay. Votar esas traducciones. Ay, no, chorito Luis, ¿cómo te queremos? Quisiera irme, lejos en mi lengua, para no verte oír y olvidarte. Si yo te quería, si bien no sabías, la ti fue, que te vienes con alcor, 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 mi pasito sobre azul. Pero te digo chorrita, la belleza te matiza, mañana no seré igual, las noches te acaban. Pero te digo chorrita, la belleza te matiza, mañana no seré igual, las noches te acaban. Para Titi, Pachaca, la gente de Chorrios, vamos a mi gente de Chorrios, con acción, tener el profesor de Chabalicete, gran amigo, con tu familia, buena Pachaca, la gente de Chorrios, con tu familia, buena Maribel, feliz cumpleaños. Música Pero te digo chorrita, la belleza te matiza, mañana no seré igual, las noches te acaban. Pero te digo chorrita, la belleza te matiza, mañana no seré igual, las noches te acaban. Música Vamos a la cabaña, vamos a la cabaña, gato. Y porque recordar es volver a vivir, y recordar es volver a tomar. Música Música Señoras y señores, mi segunda guitarra. Música 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 Vaya que bonito, que bonito señoras y señores. Música